y esa raza comandamos ir en quien damos en otra aventura con una aventura simplemente vamos a apelar ahora una cabeza de venado que matamos el año pasado recuerden las fotos el vídeo que hice cuando la cacería del venado que que mate recuerden que le quebré el cuerno le quebré el cuerno raza lo vamos a hacer calavera vamos a tratar de arreglarle el cuerno ahorita lo vamos a apelar primero y hacerle calaca y una vez que ya esté todo eso vamos a pegarle el cuerno raza a ver cómo sale el asunto tenemos los ojos medio hinchados todavía pero nos vamos levantando gente así de que hay que arreglarlo raza aquí está el venadito los cuchillos gente este es el que uso para blanquear el cráneo raza con este si se blanquea el quemador la ollita donde lo cozo para quitarle toda la carne y una precio guache raza yo tengo esta pequeñita que con esa le quito nomás bien la carnita todo así de que es lo que más necesitas eso gente así de que vamos a darle vámonos bueno raza esta hora le quería mandar un saludo camarada anselmo cárdenas saludazo viejón ire y quien damos ire espero que se encuentre bien y pues si le gusta la cacería y pienso que sirva pues mira mis vídeos así que un saludazo viejo y suerte esta temporada viejón ire saludos y bendiciones viejo gracias por ese apoyo aquí seguimos estamos raza darle la verdad raza está está un poco difícil porque lo que pasa que una vez lo había descongelado lo saqué lo descongelé y no lo arreglé y lo volví a congelar y ya está medio seco vivir qué duro está está batalloso está diferente a cuando lo secas una sola vez cuando lo descongelas una sola vez así de que le recomiendo raza de qué si lo van a hacer a pelarlo hagan luego saca el día que lo saquen tienen que hacerlo todo completo porque si no es una lata raza la neta ya está seco el cuero todo aquí encima aquí donde no tiene carne está seco el cuero ya raza y la verdad que es un está difícil así es un procedimiento muy duro ya está seco la única forma de la mejor que lo meta al agua que se ablande aquí está bastante duro así de que seguimos raza y 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 fíjense raza esto a veces es un poco difícil sacarlo pero como que ya estaba echado a perder un poco o ya lo voy a desecar y eso y salió fácil pero esto tienes que cortar le aquí por dentro aquí tiene un hueso venado así que cortarle aquí por dentro por dentro todo para mochar esta parte toda la carnita de esta parte de la parte de abajo del venado que viene siendo esto una vez que le cortas aquí o por aquí puedes quitar la carne como puedas, acá igual al otro lado y luego esto sale sale sencillamente pero es batalla no creo que está fácil bien batalloso esto la verdad es mucho trabajo esto eso no lo necesita uno lo que guarda uno es esto nada más así de que ahí va raza poco a poco ya le quitamos casi el cuero hay que quitarle lo más que pueda de carne y lo adentro una raza parecer ya le quitamos lo máximo que pudiéramos miren batallamos bastante porque la verdad que si está un poco feo está muy seco pero seco es muy difícil miren pero parece ser que hay que dojo gente a ver después de este siguiente paso una vez que ya lo tenemos así una vez que ya le quitamos todo raza ya lo dejamos así le quitamos lo máximo de carnita que se puede todo 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 ahora lo siguiente va a ser ponerlo a hervir en agua con jabón raza ahorita le voy a decirle aquí así de que jámosle pues ya quedó listo miren todo el cuero todo el cuerito quitado y ahora hay que hervirlo raza para sacarle todo lo máximo y sacarle lo adentro los sesos y todo vámonos vamos a echar poquito poquito jabón de este para los trastes es cualquier jabón no hay problema nomás que afloje un poco la grasa y eso aunque casi no va a tener grasa porque estaba medio echado perdí ya le vamos a poner poquito gente no más para que haga espuma y una vez que esté eso vamos a prenderle raza la raza le quedó ahora vamos ya lo prendimos ahí está la lombrecita en chinga raza así de que ya no más que herva gente aquí está el otro proceso aquí está el otro cuerno este va a ser otro proceso pegárselo raza pero bueno ya les explicaré el otro ahí nos vamos a enseñar es la primera vez que pegamos un cuerno así de que ahí va raza ya no más que herva y eso ahí va quedando raza cuando ya se les empieza a arrancar así aquí el puro hueso y se les empieza a arrancarse si miren como se les arranca machín ahí va quedando bien pero hay que dejarle más porque la carne acá aún no quiere bien pero ahí va raza poco a poco ahí va quedando hay que seguirle le voy a echarme un poquito más de agua porque se está secando pero cubra bien el cráneo no le va a echarme gracias 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 ya le quitamos lo que podemos raza lo máximo pero vamos a seguir hirviendo pueden ver aquí están los sesos van adentro, vamos a escaparlo aquí para ver si se le empiezan a salir completo hay que echarlo de olvido otro rato para que no haya problema miren todo lo que se le quita de carne vamos a meterlo otro rato raza miren quien aprovecha todo lo bueno la panther se avienta todo toda la carnita que queda de venado la panther le da matarile la panther Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A van a montar con. Así así, asire. Así va a quedar rosa. Así, baile. Así. Así va, asire. Así va a estar chingón, ni weré. Quedó el hueso. la neta. Bien blanco, bien machín. Y ahorita lo que sigue, gente, como el hueso se desgastó bastante, hay que untarle glue. esto. le vamos a untarle glue con una brochita, nomás. untadito todo glue fertilizando. glue, перевientas y le untas glue con una brochita. Y con eso la hacemos Mi gente Fíjense Siguiente procedimiento El glue es para que Se pegue un poco el hueso Y no como se desgastó Ya con una brochita nomás lo untamos Como se desgastó Para que no se vaya a quebrarse No puedo estar grabando Y poniéndolo pero Estamos a acomodarnos Gracias Así de que gente Ahí quedó el venado Este era el extraño La verdad que me quedó Bien chingón Bien blanco Ahorita se le ve un poco el glue Pero una vez que se seque Ya no se le va a notar tanto Mira el cráneo bien chingón Así de que Ahí quedó el venado Aquí dejamos este video Raza Espero le sirve de algo Yo en realidad No alcancé a pegarlo No alcancé a pegar el venado Pero Pues ahí va a estar Raza Va a quedar muy bien En serio que sí Tengo que arreglarlo Machín Así de que Gente No se les olvide suscribirse Dale like Y nos vemos Hasta la próxima aventura El 308 Cajador de Venado Raza Espero les haya servido el tip Para arreglar Las calacas de los venados De los trofeos que agarramos Desgraciadamente pues Te cuesta muy caro Raza A veces mandarlos montar Pero pues Es mejor hacer esto Se tiene uno un poco Pero pues Vale la pena Es mejor tenerlo así Que montar tanto venado Raza Así de que Saludos para todos Nos vemos Hasta la próxima aventura El 308 Cajador de Venado Raza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!